Miss Goal Paraguay 2023-2024, que hermosa, que hagas una pasarela acá completa por todos lados Helen, recorre el estudio que es todo tuyo Que hermosa Helen Benique, sentate acá, vamos a hablar, viste así como esas compadres que se encuentran después de mucho tiempo ¿Cómo estás Helen? Nosotros ya nos saludamos, nos abrazamos, ya nos pusimos al día con Helen Pero bueno, la teleaudiencia también quiere saber cómo está nuestra representante, ¿qué tal Helen? Muy bien, muy emocionada, muchas gracias nuevamente por la invitación Estar acá para mí es muy emocionante, ya que estuve desde el inicio y con un sueño estuve y ahora ya ese sueño ya se cumplió, ¿verdad? Se hizo una realidad y ahora ya estoy aportando la banda nacional del Miss Goal Paraguay Miss Goal Paraguay, hablamos de tantos concursos de belleza últimamente que ya estamos medio mareados Contanos qué es lo que busca Miss Goal Helen Sí, el Miss Goal Paraguay lo que busca es una chica íntegra, que sea una portavoz de su comunidad Especialmente que sea una chica que quiera trabajar, que sea una chica que pueda demostrar realmente responsabilidad y compromiso Y mucho más también, ¿verdad? Al portar la corona nacional y ganar es ser embajadora del país En uno de los certámenes internacionales donde vamos, yo voy a un certamen internacional Entonces me estoy preparando íntegramente todo lo que me falta, aún por pulir Porque siempre hay cosas por aprender, siempre hay cosas aún por pulir Y en este caso estoy en ese camino para representar a nuestro país de la mejor forma Bueno, ¿cuándo es el concurso Helen? Será a finales de septiembre de este año y el certamen internacional se llama Miss Sudamérica Y se realiza en Lima, Perú Qué hermosa, qué linda representante Y por sobre todo lo que ya decía, una representante completita tenemos Porque Helen, tenías o tenés un proyecto social muy lindo también Sí, tengo un proyecto social denominado Angirú Que es sobre la conciencia y el amor animal Va de la mano con la carrera que estoy estudiando Que es la carrera de medicina veterinaria Entonces es justamente algo que me apasiona Y que puedo llevar con mucha responsabilidad también Porque siento ese compromiso también de como estudiante Poder compartir lo que voy aprendiendo a lo largo de la carrera Y también poder llevar a la práctica la conciencia animal Qué lindo Bueno, y ahora a lo que vinimos Porque si bien es cierto que queremos hablar de tantas cosas con Helen Pero ella viene a hacer una invitación especial Para todas las niñas ya desde muy pequeñitas que quieran ser reinas Contanos un poco Helen, qué se viene para el departamento de Itapúa Claro, justamente eso es Muchas veces nosotras vemos reflejadas en nosotras En las señoritas que llegamos a ganar un concurso nacional El deseo de otras niñas también que quieren llegar hasta este sueño Y la invitación está abierta para todas las niñas y señoritas del sur de Itapúa Que quieran representar a su comunidad, a su ciudad Y poder ganar el certamen regional e ir al certamen nacional Que es del Miss Gold Paraguay y Belleza Adolescente Qué lindo Estos dos concursos, bueno, sería ya para buscar a la sucesora a la que va a sucederte, ¿verdad? Claro, claro Sería la señorita en la categoría Gold, que es la categoría señorita Que iría en la regional para competir en la nacional Y así lograr llevar, ¿verdad? La corona nacional del Miss Gold Paraguay Y poder representar a su país en un certamen internacional ¿Cuáles son las edades y las categorías que se tienen, Helen? ¿A partir de los cuántos años ya se pueden presentar las niñas? Se pueden presentar desde los tres años Porque tenemos la categoría Baby, está también la categoría Princess La categoría Preadolescente, Adolescente, Miss y Lady Bueno, ¿tu categoría sería Miss? Sí, mi categoría es Miss ¿Y Lady, qué sería? Lady sería todas las mujeres sin límite de edad No hay límite de edad, pero todas aquellas mujeres que están casadas O tuvieron hijos Entonces todas están bienvenidas, la verdad Al certamen regional para poder ir al certamen nacional Qué lindo, me encanta esto Porque desde los tres años para adelante, sin límite de edad Las chicas se pueden presentar para este concurso ¿Hay algún otro requisito que deban cumplir las que estén interesadas, Helen? Sí, uno de los requisitos que siempre se exige, ¿verdad? Es el compromiso y la responsabilidad de las niñas o la señorita O la señora que quiera concursar Porque lleva mucha responsabilidad en ir a un regional y luego nacional Entonces uno de los requisitos sería presentarse y ser parte de los ensayos Bueno, muy importante, los ensayos ¿Qué implican esos ensayos, Helen? ¿Cuándo son? ¿En qué horario? ¿En dónde? Para que la gente también que esté interesada se vaya organizando Y sepa que esos días son de ensayo Claro, los ensayos se realizan en Dana Studio los días domingo Desde las dos y media de la tarde Y tiene una duración de dos horas y media Donde aprendemos muchas cosas Yo también suelo estar ahí Entonces aprendo y también enseño Entonces pueden ver más como oratoria, fotopose, la pasarela en sí Y también muchos más consejos que nosotras les vamos dando a las señoritas Para que puedan prepararse bien para la regional ¿Ya empezaron con las prácticas o arrancan recién ahora? Empezamos con las prácticas ya, pero no es tarde aún para poder unirse Bueno, ¿y hasta cuándo van a ir estas prácticas? ¿Cuándo se va a estar eligiendo también a estas representantes? Sí, la gala final del certamen regional Reina Sur de Itapúa Será en el auditorio del Hotel Savoy el 1 de septiembre El 1 de septiembre, o sea que tienen varios meses de preparación ahora las chicas Claro, son muchos meses de preparación integral Y de ahí saldrán las representantes del Sur de Itapúa Así que hay mucha expectativa y mucha emoción para el certamen nacional Me encanta esto porque de por ahí a veces las chicas que quieran participar de concursos de belleza Tienen que verse solas, prepararse solas Y en este caso ustedes ya les dan una formación integral Claro, en este caso sí, porque es una oportunidad muy importante Porque de aquí pueden ya surgir chicas que potencialmente puedan llegar a la nacional Con, o sea, estar más cerca de la corona nacional Gracias a la preparación previa que tienen Qué lindo, felicitaciones por todo este trabajo que están haciendo Y bueno, ¿quiénes aparecen en ese flyer? Sí, estas son nuestras reinas actuales Las más pequeñitas Sí, son nuestras reinas adolescentes Tenemos nuestra baby, nuestra reina pre-adolescente, nuestra reina adolescente Y realmente una de las cosas positivas que yo encuentro de nuestro certamen nacional Es que está abierto para todas las señoritas y niñas interesadas Aparte también, no solamente es la presentación de una chica, una ganadora Sino que todas realmente somos ganadoras Todas las que participamos en el certamen nacional acabamos ganando algún reconocimiento, algún premio Y por sobre todo la experiencia y todas las cosas que ya nos estabas comentando Oratoria, colorimetría, cómo vestirse, tantas cosas que también son útiles para la vida No solo para un concurso, Helen Sí, exacto, realmente te puede ayudar mucho para, por parte para lo laboral también Para la vida en sí, para eventos, todo Realmente es una experiencia única y aparte también de la oportunidad que sea inmersiva Todo hace que sea al final todo muy mágico Qué lindo, bueno, para la gente que quiera tener más información acerca de los requisitos Los ensayos, cómo pueden hacer para contactar con ustedes Sí, yo siempre digo que las reinas estamos esperando los mensajes de las señoritas De todas las madres también, que estén interesadas en inscribirle a sus niñas Que nosotros estamos abiertas a cualquier consulta Pueden inscribirlo en nuestras redes sociales sin problema Pero también tenemos las redes sociales oficiales del certamen Que es Miss Gold Paraguay en Instagram y en Facebook Y Belleza Adolescente Paraguay también en Instagram y Facebook Y los números de contactos que tenemos para cualquier duda Yo realmente les puedo decir que a través de mi experiencia Como estábamos mencionando al inicio, yo estuve acá como representante de Colonias Unidas Y ahora me puedo alzar ya con el título nacional de Miss Gold Paraguay Y es una aventura hermosa y también aparte es un proceso maravilloso ¡Qué lindo! Felicitaciones por todo este trabajo Porque también es ayudar a otras niñas, a otras adolescentes A cumplir ese sueño de ser reinas Y bueno, te vamos a esperar nuevamente, Gelle Para que nos cuentes todo acerca de esa preparación también para el concurso Que ya llega todo, faltan pocos meses para estar representando a Paraguay Sí, realmente la emoción está flor de piel Estoy preparándome como mencioné íntegramente En todo lo que puedo aún mejorar Y claro que sí, estoy muy feliz y agradecida Si me tienen nuevamente en cuenta para una próxima invitación Para que les pueda comentar más sobre mi próximo certamen internacional Y toda la preparación que conlleva Aparte también es muy emocionante por hablar del asunto Porque inspira a muchas niñas y señoritas y señoras también En que quieran animarse a ser reinas de belleza Totalmente, Gellen, muchísimas gracias por acompañarnos Tus redes sociales también para la gente que te quiera acompañar En todo ese proceso de preparación Sí, más que bienvenidos todos los que quieran apoyarme Mi nombre es Gellen Burgos Se me instalarán como Gellen Burgos-bajo Y pueden ver todas las fotos que voy publicando Todo el proceso que conlleva también La preparación para un certamen internacional Entonces, como mencioné, bienvenidos a todos Muchísimas gracias, qué hermosa Y me encanta ese desenvolvimiento ante cámaras Va a ganar, va a ser la Miss Gold ¿Cómo sería Miss Gold Universo? En mi caso yo soy Miss Gold Paraguay Y al certamen que voy es Miss Sudamérica Va a ser la Miss Sudamérica Esperemos que sí Como había dicho en la invitación anterior Esperemos traer la corona nacional a Itapúa Ya está la corona Sí, logramos Ahora queremos traer la corona internacional a nuestro amado país Va a ser un compromiso Y realmente voy a compartir todo con ustedes El proceso y todo Y obviamente que si llegamos a esa victoria Que yo estoy muy segura que esté dando todo de mí Vamos a traer también la corona acá a estudios Así va a ser Le tenemos ya acá a una de las candidatas más fuertes Para este concurso internacional Y es Itapuense Qué honor realmente Muchísimas gracias a nuestra invitada Helen Burgos Miss Gold Paraguay 2023-2024 Antes de ir a otra cosa, gente Yo le quiero preguntar un poco a Helen ¿Qué tal estás para venir al San Juanazo del 7? Súper animada y súper emocionada ¿Te gustan las comidas típicas? Sí ¿Qué te gusta más? Me encanta el pastel mandío Ah, sí Me encanta Es una de las primeras cosas que veo así Que digo, tengo que comprar Y vos ejecutás un instrumento, Helen Sí, yo soy violista Actualmente estoy en la orquesta inicial de Juenao Te invitamos a ser una de las artistas invitadas Genial Ya está, tenemos una artista más que se suma A este San Juanazo del 7 a beneficio Del hogar de ancianos Santa María No, 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 no